¡Suscríbete al canal! La estructura va a ir mejorando con el paso de los días porque hoy empieza a 40 pero mañana creo que a una hora y el día 3 a una hora y media, algo así. Entonces el objetivo sería intentar pasar porque las fichas van a tener mucho más valor en el día 2 con una estructura mucho más lenta, va a haber mucho más jugabilidad. O sea que al final de momento el torneo lo veo súper bien. Así que en la cabeza está pasar de día intentando llegar a algún modo de stack pero no volverse loco para pasar con un stack porque mañana se va a poner un poco más el día 2. Exacto, la idea sería pasar contento en promedio con algo así como 30 bits que uno en el día 2 con una estructura lenta se sentiría mucho más cómodo que hoy. Lo más seguro hoy en la etapa final del torneo va a estar medio turbito pero en el día 2 seguro con el paso del tiempo la estructura va a mejorar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Esperemos verte el día 2. Gracias. 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 Gracias.